Domingo de fútbol en Tudene y las Estrellas. El líder y una de las mejores ofensivas se mete a Ciudad Universitaria para medirse a una de las defensivas más endebles del torneo y que registra una victoria en los últimos cuatro encuentros ante los potosinos. Desde el Estadio Olímpico Universitario, Pumas ante Atlético de San Luis, ¡comenzamos! Banderazo para la previa CNC1, a lo que es la previa cada vez más cerca del silbatazo inicial. Esto es la previa presentada por Metro by T-Mobile, patrocinador oficial de la Liga MX. ...por uno ante los de la Comarca Lagunera y Atlético de pegarle dos por cero al conjunto de Atlas. ¿Continuar con esta racha o no? Ya lo veremos en unos instantes con el silbatazo inicial. Lalo Luna, Kikín Fonseca. Lalo, nos tenías un dato bastante, bastante peculiar. Y más si eres aficionado de los Pumas cuando vemos también a los dos equipos en el calentamiento. Hola, Val. Saludos, amigos. Ha sido una semana de celebración para el cuadro universitario y para ti también, Val. Para ti tu cumpleaños y para los Pumas también, porque hace 69 años aparecieron como equipo de fútbol en su primer partido en la segunda.